Cansadas de no tener respuesta, madres de familia del Jardín de Niños, Carlos Pelicer, ubicado en la colonia Arroyo Seco, protestaron y cerraron la institución para exigir el cambio de la educadora Blanca Hurtado Chávez, debido a que son constantes sus faltas a impartir clases. Ella nada más viene al principio del ciclo escolar y de ahí se la vive con incapacidades y a los niños los abandona. Ya no viene, el año pasado hizo lo mismo y ahorita sigue igual, apenas va empezando el ciclo escolar y ya metió incapacidad. La madre de familia, Carolina Reyes, aseguró que han enviado oficios a la supervisora y jefa del sector de preescolar, Margarita Nava Muñoz, sin que tengan una solución. Ya la metimos el año pasado y no nos han dado respuesta, no la volvieron a mandar. Las madres inconformes exigieron a la autoridad educativa pronta solución porque desde el año pasado traen arrastrando el problema. Entonces queremos solución para que nos den el cambio de esa maestra o la den este cambio de actividad, pero queremos solución para el kinder ya que la matrícula está bajando por medio de la maestra. Para padres de familia que no están de acuerdo que ella esté en este kinder y se están llevando a los niños. Con imágenes de Edwin Zárate informó, Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias. Queremos solución, queremos solución, queremos solución.